Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Gerard Wizar y espero se encuentren muy bien el día de hoy. Estos son los últimos días y las últimas semanas de entrega de proyectos en mi séptimo semestre de la universidad. Como ya se dieron cuenta, he estado documentando todo el proceso de la estación intermodal. Por lo tanto, los invito a que si no han visto el video 1 en donde se inicia hablando del concepto, vayan y vean cada uno de estos videos para que vean cómo se resolvió este proyecto, cómo está planteado y cuál es la justificación para el diseño final que próximamente les presentaré. El día de hoy veremos el proyecto ilumínico conceptual de la estación intermodal. A pesar de ser conceptual, sí es una intención que nos deja muy claro y nos sirve como referencia para presentar a nuestros clientes cómo podemos resolver el proyecto ilumínico de nuestros proyectos arquitectónicos, tomando en cuenta claro una serie de factores y consideraciones al momento de diseñar este tipo de plantas arquitectónicas. Elementos como la iluminación puntual, general y de ambientación. Estos tres elementos nos pueden ayudar a dar una mejor intención lumínica para nuestros proyectos. Los invito a que se queden a ver todo el video. ¡Vamos allá! A mi consideración, la planta más importante es la planta baja, en donde ocurren distintos flujos y los usuarios se distribuyen a lo largo del programa arquitectónico que desarrollamos. Es por ello que tenemos que tener un desarrollo lumínico coherente y fácil de entender para cada uno de los usuarios y los medios de transporte que circunen en el lugar. Lo que es avenida periférico lo tenemos por esta parte superior, por lo tanto los usuarios llegan de izquierda a derecha. Tenemos indicado en un inicio del proyecto lo que es el Park and Ride para aquellos usuarios que quieran dejar su automóvil. Por otro lado tenemos el ingreso a los camiones. Por una serie de andenes se distribuyen a cada una de las paradas de estas rutas. Por ejemplo, de este lado tenemos las rutas que son hacia avenida Colón y por lo tanto tenemos iluminado por medios de LED que recorren a lo largo del machuelo el camino que tienen que seguir estas rutas. Como vemos, sigue todo el machuelo, te lleva a lo largo, dando así una continuidad visual y un flujo efectivo. Estas líneas punteadas son la proyección de la loza que como se les comentaba fue resuelta por medio de columnas y por lo tanto tenemos una planta libre y fachada libre. La iluminaria que vemos en este eje indica el recorrido también que tienen que seguir los camiones, pero del costado donde son los andenes donde se bajan las personas tenemos también iluminación para que puedan ser visibles las personas cuando estas vayan a tomar su camión. Por lo tanto, mantenemos bien iluminada esta sección que es de subida y bajada de usuarios y pueden continuar con su recorrido hasta los elevadores o escaleras. En el área perimetral del proyecto tenemos lo que son las ciclovías y otros caminamientos peatonales y estos están guiados por medio de iluminación un poco más cálida de ambientación y algunas generales que nos invitan a recorrer al proyecto. De este lado tenemos los andenes para las rutas del 380 o aquellas que se dirijan hacia periférico. Como vemos, también tenemos la línea de proyección de nuestra loza que funciona por medio de columnas y también está iluminada de cierta manera que cuando los usuarios se bajen o suban tengan la iluminación necesaria para poder visualizar el panorama y lo que estén haciendo en ese momento. El área de espera también está muy bien iluminada que es uno de los problemas que ocurre en este lugar. No tenemos una iluminación y por lo tanto es muy inseguro y las personas no quieren visitarlo. Entonces aquí lo que queremos es tener una buena iluminación, un flujo de personas constantes que nos ayuden a que ellos mismos se mantengan seguros. Por este lado tenemos lo que es el operativo Drop Off en donde ingresan los automóviles privados como Uber o Taxis. Aquí ascienden o descienden un automóvil y los automóviles pueden continuar su recorrido gracias a estos machuelos iluminados que recorren toda su circulación. Así funciona cada uno de los módulos por medio de esta iluminación general que ilumina a los usuarios de acuerdo a sus áreas de ascenso y descenso. Por este lado también vemos este andén que se mete al proyecto y tiene esta iluminación inferior que le ayuda a continuar a los choferes del camión a continuar su recorrido. En las áreas verdes también mantenemos una iluminación ya que son muy importantes para mantener una zona segura. Este es el funcionamiento en cuanto a la planta baja y continuaremos con lo que es la planta alta también. Continuando con el flujo de lo que es el elevador o las escaleras tenemos este eje de iluminaciones generales a lo largo del módulo 1, el segundo y el tercero. Como lo vemos, tiene iluminación general en el área central del proyecto y por lo tanto mantenemos una constante y una envolvente agradable. Además, tenemos otra iluminación general un poco más pequeña que ilumina las áreas de paso, como los pasillos y nos indica y nos ayuda a que los usuarios entiendan por dónde pueden recorrer el proyecto y a qué áreas. Esto se refuerza también con otro tipo de señalamiento para el proyecto. En esta área de comida también mantenemos la iluminación general y de ambientación para cada área. El área de los locales también tiene la iluminación y se le da de ambientación también a lo que es la barra que va a estar planteada en el proyecto. Por este lado tenemos el área más privada en donde tenemos el site, el cuarto de CCTV. Aquí también mantenemos la iluminación general para las áreas de trabajo. Esta otra planta es la planta de terraza o zona light, que yo le llamé, en donde las personas pueden ir a tomar el aire y relajarse. Tiene áreas verdes y aquí es más usada la iluminación de ambientación para sentir un lugar más cálido y que las personas quieran estar en él. Lo que mantenemos en cada uno de estos niveles también es una luz LED perimetral a lo largo de las losas que nos ayuda a resaltar todavía más lo que es la pieza en sí misma. Por este lado tenemos lo que es el sótano 1, en donde ingresan desde periférico y continúa por medio de estos iluminarios a lo largo del recorrido que tienen que seguir los automóviles. En el área de estacionamiento se mantiene una iluminación general para cada uno de los cajones y mantenemos también lo que es la iluminación para el área de elevador y escaleras. En el siguiente sótano funciona de manera muy similar. Este sótano se replica también en un tercer sótano. Esta fue la solución lumínica de la estación intermodal. ¿Qué les ha parecido el proyecto lumínico de la estación intermodal? El proyecto funciona mediante caminamientos, niveles y por lo tanto tiene que ser altamente visible para los usuarios para que puedan tener un recorrido fluido y eficaz a lo largo del proyecto y así logren desarrollar sus actividades de la mejor manera posible. Al ser un proyecto de movilidad también, los automóviles tienen que tener señalizado por medio de luz el recorrido posible que tienen que dar cada uno de estos medios y así darles también por medio de la iluminación una jerarquía y escala a cada uno de estos medios. Los invito a que comenten qué les ha parecido esta solución. Si les gustó o qué hubieran modificado o implementado ustedes también me gustaría saberlo para seguir mejorando. Al igual también los invito a que le den un like al video y a que lo compartan con sus compañeros para que puedan conocer un poco más sobre el proceso y las intenciones lumínicas para otras tipologías de proyecto. Esto les puede ser muy útil. Estén al pendiente de los próximos videos. Yo soy Gerardo Guizar, espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chau!